Hoy es un día muy importante para todos los que nos gusta y queremos este deporte. Hoy me encuentro con Andrés Pérez Serrano, golfista de Monterrey, Nuevo León, en México. Y con cinco años jugando golf, sucede algo inimaginable. Llegando a un torneo, y sobre todo el torneo Italia Ferrari 2023 en Amanal y Concha Club Ináutica, transcurre el torneo, llega el hoyo 17, entiendo que usaste el 6 de fierro y Tucadi te dijo, no patrón, aquí está el 7, ¿es correcto? Sí, estábamos dudando entre 6 y 7, tomé el 6, un par de pasos, hicimos la corrección, cambiamos a un 7, y suave y elegante. Suave y elegante, ejecute el tiro y empiezan los gritos Andrés, ¿qué pasó por tu cabeza en cuanto empezaste a escuchar los gritos de algarabía que salían de todos los que estábamos ahí? Fue una sensación de un rush increíble, porque desde el segundo uno había entendido lo que había pasado, y bueno, disfrutarlo todo, o sea, en realidad ahorita se me pone chinita la piel de nuevo. Hoy día tengo fortuna de tener a dos bebés hermosas, dos niñas, y desde chico mi sueño era tener dos niñas y mi Ferrari. Y bueno, ya se te dieron las dos niñas, ya se te dio también el Ferrari, ganado por un jugador amateur, dimensiona lo que acaba de suceder. Y eso es lo bonito del Golf, que uno va a conocer gente, a pasársela bien, y pues estar joven, grande, tener poca, mucha experiencia, y se puede dar un resultado como este, que es algo extraordinario, y en este caso me tocó ser yo el afortunado. Por lo tanto, Lorenzo Vianello, la Cámara de Comercio Italiana en México, cumple con el premio de entregar este Ferrari al primer Hauling One sucedido en esta edición 2023. Un hecho histórico, por fin pudimos entregar este coche, un Hauling One, después de tantas ediciones, y pues estamos evidentemente felices y celebrando, y ojalá no sea el primero, ojalá que en los próximos años se entreguen muchos más. La suerte de Andrés de haber colocado este Hauling One, y sí, o sea, nos da muchísimo gusto poder entregar este coche representativo, que es el que se ganó Andrés, y nos da muchísimo gusto poder entregar este premio en este año. Andrés, muchas felicidades, vete a Monterrey, ya con el deber cumplido de un gran premio. Claro que sí, gracias, y de nuevo en cuenta, pues agradecerte a ti, a todos los involucrados, y por ser parte de esta experiencia tan padre y tan bonita. Gracias Andrés.